¿Cómo están, amados hermanos? Qué gusto saludarles nuevamente. Mire, quiero compartir con ustedes algo muy importante que aprendí en el 2018 a través del predicador Tom, un buen predicador. Y quiero agregar algo más a esto que quiero compartir con usted. Y es sobre los síntomas de una iglesia enferma. Cuando una persona va a una clínica u hospital y expone su condición de salud al médico, lo primero que los doctores hacen es buscar ciertos síntomas. No sé si usted ha notado que antes de que el médico dé un diagnóstico, se toma primeramente la presión arterial y temperatura del paciente. Y de ser necesario, se hacen exámenes de sangre para identificar si existe algún problema. Los médicos buscarán síntomas que podrían identificar la existencia de problemas de salud. Miren, hermanos, hablando espiritualmente, son tantas veces que he observado en diferentes congregaciones muchos síntomas que apuntan a mayores problemas de salud. El problema no son los síntomas. Recuerde que los síntomas son los que facilitan los avisos de problemas de salud que podrían venir. Usted tiene que saber que en una iglesia enferma hay muchos síntomas. Y si no se detecta a tiempo, esa congregación estará espiritualmente muerta en poco tiempo. Entonces, miremos a continuación algunos síntomas que apuntan a una iglesia enferma. La verdad es que la mayoría de los líderes de iglesias evangélicas son los primeros que no consideran necesario asistir a esa reunión. Creo que los pastores deberían comparar la asistencia de cada mes con el año anterior. Lastimosamente, muchos de esos líderes, cuando llegan al culto, no oran ni escuchan la palabra de Dios por estar revisando el chat en su celular. Hay demasiado irrespeto a Dios. Una cosa es leer la Biblia en el celular y otra es chatear o leer mensajes. 2. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma es el descenso de la asistencia de los miembros de la iglesia. Este síntoma es la principal explicación de baja asistencia en la mayoría de las iglesias. Sus miembros no están comprometidos como lo estaban antes. Su amor menguante por su iglesia se refleja en el descenso de su frecuencia en la asistencia al culto. Muchos hasta llegan tarde. O sea, ya cuando la predicación ha comenzado. E ignoran que la alabanza es importante. 3. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma es la falta de gozo y vigor en el culto de alabanza y adoración. 4. Obviamente, este síntoma es personal, pero es muy importante. La mayoría de las personas pueden sentir cuando un culto está vibrante, tibio o muerto. Esto puede suceder por falta de fe. Muchas veces dejamos que la preocupación apague nuestra pasión por Dios. Recuerde que la preocupación es incredulidad disfrazada. Otra causa puede ser por una falta de búsqueda genuina de Dios. 4. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma es que no evangeliza. Como medida general, una iglesia saludable alcanzará al menos a uno cristiano por cada 20 de los que asisten al culto. Una iglesia con una asistencia al culto de 200, por ejemplo, de 200 miembros, debería haber al menos 10 nuevos cristianos por año. Espero que usted esté de acuerdo con esto. Tal vez algunos dirán como una forma de conformismo. Pero en Hecho 2.47 dice que Dios añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Y Mateo 18.20 dice que donde dos o tres estén congregados, ahí está Dios. Mire, una comunidad cristiana saludable atraerá a personas para Cristo. El celo de la iglesia en Jerusalén fue contagioso. Una iglesia saludable crece en cantidad de discípulos. Y pregunto, ¿qué estamos haciendo para que nuestra iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros a Cristo? O que atraiga a otros a Cristo. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma es el bajo impacto en la comunidad. Tenemos que encontrar los indicadores claros de que una iglesia está haciendo una diferencia en su respectiva comunidad. Los líderes y miembros de la comunidad deberían dar ejemplos e indicadores claros de cómo la iglesia está impactando su comunidad. Recuerdo el impacto que hemos tenido al evangelizar nuestros niños de la comunidad. Lo cual ayudó que los padres de familia asistieran a nuestra iglesia. Y algo más que ayudó fueron las campañas evangelísticas y predicaciones en las calles. Y esto también condujo a otros a los pies de Cristo. Y hoy muchas de estas personas están perseverando en nuestra iglesia. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma es que hay más reuniones que tiempo de buena calidad. Una iglesia enferma se reunirá solamente para hablar de lo que deben hacer en lugar de hacerlo. Algunas iglesias tienen más conversaciones que conversiones. Miren hermanos, desde mi juventud en Cristo he visto este mal. Muchas ideas se quedaron en papel. Y en muchas ocasiones vi a líderes ser estrictos con hermanos de la iglesia. Y lo lamentable es que ni ellos mismos podían con sus propias vidas. Muchas veces miré un trato fuerte hacia los hermanos. Un trato como de jefe a empleado. Recuerdo a un líder regañar a uno de los miembros de mi equipo de alabanza. Le dijo, oye, deja de estar usando tu celular en la reunión. Pero en una ocasión yo vi a ese líder detrás de una de las columnas de la iglesia hablando por su celular. Y estábamos en plena reunión. Mira hermanos, creo que en los conversatorios se deberían tratar temas que vayan relacionados sobre el amor y cuidado al prójimo. Cristo nos dio un ejemplo de siervos. Los hermanos de la iglesia no necesitan que los regañes. Sino que los exhortes con la palabra de Dios y con ejemplo. La exhortación no es un regaño. A veces le hablamos a los hermanos con un trato tipo militar. Y peor todavía si ese hermano es un empleado de la iglesia. Queremos hablarle fuerte. He escuchado a hermanos decir, pensé que la iglesia era diferente. Y lo que veo son malos tratos y orgullo hasta reventar cuando se supone que la iglesia debería actuar diferente. Número 7. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma son las reuniones mordaces. Los cristianos pueden y van a tener desacuerdos. Iglesias enfermas tienen reuniones en las que los desacuerdos reflejan una evidente amargura e ira. Una vez yo actúe de esa manera, lleno de amargura e ira. Pero a la mañana siguiente sentí la reprensión de Dios y que debía pedir perdón. También es lamentable cuando en vez de edificar se lanzan piedras desde el púlpito a los hermanos para dañarlos en vez de ayudarlos. He visto a ministros tan amargados, soberbios y llenos de orgullo predicando en altares, disertando un mensaje que ni ellos mismos ponen en práctica. Esto es un mal ejemplo para la iglesia. Número 8. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma son las pocas personas nuevas en los servicios generales. Una iglesia vibrante atraerá a visitantes. Una iglesia enferma no. Es que la iglesia enferma corre a los visitantes con sus señalamientos y un tipo de mensaje que siempre es de condenar. Número 9. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma son las guerras de adoración. Sí, hermano. Todavía existen en muchas iglesias las guerras sobre el estilo de adoración apropiado en la iglesia. Esas guerras son indicadores de un enfoque hacia uno mismo por parte de sus miembros. Hermano, ¿qué va a cantar hoy? Hermano, ese canto no me gusta. Hermano, ese estilo de música no le agrada a Dios. Ese tipo de personas buscan problemas hasta con los cantos que se entonan a Dios. He escuchado un sinfín de predicadores decir, Ese canto no me lo sé. Por lo tanto, son los coritos los que agradan a Dios. Y un montón de seguidores de esos predicadores gritan, ¡Amén! Sin antes discernir el esfuerzo que hace el ministerio de alabanza por enseñar cantos nuevos a la congregación. Lo peor de todo es que hasta los proyectan y ni aún así se los quieren aprender. Quisieron quedarse en el atrás y no se actualizan estos hermanos. No estoy diciendo que los cantos viejitos sean malos. Hay que seguir cantándolos porque son de edificación. Pero, óigame, la Biblia también habla del cántico nuevo. Número 10. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma son las expectativas poco realistas de la labor pastoral. Iglesias enfermas ven a sus pastores y a otros miembros del equipo ministerial como jornaleros que deben hacer toda la obra del ministerio. Las iglesias saludables ven a su pastor como un capacitador para que sus miembros hagan gran parte del ministerio. En muchas ocasiones vemos a los pastores hacer la labor que le correspondía a cierto hermano de la iglesia. Y como es hermano, es meteorito, deja su ministerio botado. Al pobre pastor le toca hacer de todo. Hacer sonido, tocar la guitarra, proyectar los cantos, cantar en las reuniones, limpiar el templo, hacerla de albañil, salir a visitar, etc. Eso no puede ser. El Señor nos dio responsabilidad a cada uno de nosotros y debemos cumplir así como cumplimos en nuestros trabajos seculares. Hermano, pero en los trabajos seculares se nos paga. ¿Y Dios no te rescató del infierno y envió a su Hijo amado a este mundo por amor a ti? ¿No te da el aliento de vida para que cada día puedas trabajar? Entonces, ¿por qué no le sirves con una mejor dedicación? ¿O es que solo te gustan los lugares donde se puede mandar a los demás y ordenar qué hacer? A otros hermanos. Pero a ti no te gusta que te den órdenes o no te gusta cumplir con tu responsabilidad en la obra. Número 11. Otro síntoma que apunta a una iglesia enferma es la falta de amor por las personas. Esto tiene mucho que ver con la apatía o desinterés por las necesidades de los hermanos. Hoy muchos hermanos se quejan porque fueron olvidados por la congregación donde antes, cuando ellos eran jóvenes, asistían. Pero envejecieron y ahora nadie les visita y les ayuda. También las viudas se lamentan. Pregunto, ¿habrá alguna congregación que sea de un corazón y tenga todo en común, como dice Hechos 4, 32 al 36? Mire, las diferencias de opinión son inevitables entre las personalidades humanas y pueden ser de ayuda si saben controlarlas bien. Pero la unidad espiritual es esencial. Lealtad, entrega, amor a Dios y a su palabra. Sin la unidad espiritual, la iglesia no sobrevivirá. Ningún cristiano de Hechos 4, 32 sintió que lo que poseían o tenían les pertenecía. Por eso fueron capaces de dar y compartir. De esa manera eliminaron la pobreza entre ellos. No dejaron que otros sufrieran cuando ellos mismos tenían más de lo necesario. Pero una iglesia enferma dará la espalda a esta verdad y dirá, no me importa. Debemos adoptar la actitud de que todo lo que poseemos viene de Dios. Así que, hermanos, ninguno de los síntomas que hemos presentado son buenos. Pero las iglesias pasan por periodos en los que muestran algunos de ellos. La clave está en reconocer los síntomas y responder rápidamente. El análisis que podemos hacer de la salud de la iglesia, de acuerdo al número de síntomas que he hablado, es De uno a dos síntomas, es normal para la mayoría de las iglesias durante un corto periodo de tiempo. No es un indicador de mala salud, pero los síntomas deben abordarse de inmediato. De tres a cuatro síntomas, la iglesia está enferma y necesita atención inmediata. De cinco a seis síntomas, la iglesia está muy enferma. Si no se hacen cambios significativos, la congregación estará en peligro de pasar a la fase de enfermedad terminal. De siete a once síntomas, la iglesia está en peligro de morir en los próximos cinco a diez años. Aunque es posible que una iglesia que se recupere a este nivel de enfermedad es raro. La intervención debe ser rápida, intensa y dramática. La cantidad de cambios necesarios es a menudo de lo que la mayoría de los líderes y miembros están dispuestos a soportar. Ahora, evalúe usted honestamente a su propia iglesia con estos indicadores de síntomas. ¿Qué debe hacer si hay una serie de síntomas? Es importante que usted haga este análisis hoy. Hermano, yo hoy a día quería hablar de esto. Porque es grave lo que hoy está pasando en muchas congregaciones. Y es lamentable cuando no se toman acciones inmediatas para poder solucionar estos problemas. Que Dios le bendiga, hermanos. Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo que por siempre reinará.